Y yo tengo la firme convicción de que hoy los españoles no quieren ni peleas ni disputas, sino un gobierno que mire hacia el futuro, que une, que suma y que cree un horizonte al que todos puedan apuntarse. Mira, a finales del año 2011 llegamos al gobierno después de una legislatura en la cual se perdieron 3.400.000 puestos de trabajo en España. De una legislatura en la que se perdieron 70.000 millones de euros de recaudación. Pero visto la montaña de problemas que ustedes nos han dejado y que usted debe conocer muy bien, porque usted apoyó desde esos escaños al gobierno que lo hizo. Nosotros aspiramos a que se creen en la próxima legislatura 3.500.000 de puestos de trabajo. Cada uno es bueno en una cosa. El PSOE será bueno en lo suyo. Lo nuestro es crear puestos de trabajo. Hemos valorado muy positivamente el nuevo texto de Código Penal que ha propuesto hoy el gobierno y el ministro de Justicia, Alberto Rueda de Ardón. El Partido Popular apoya expresamente y con entusiasmo el texto de Código Penal propuesto hoy por Alberto Rueda de Ardón y por el gobierno de España. Suscribo de la primera a la última letra las palabras que aquí ha pronunciado la presidenta del Partido Popular de Madrid. La subida del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos que ya están pagando muy duramente la crisis. Sé que las medidas que les he anunciado no son agradables. Lo necesitamos porque nuestro gasto público excede en decenas de miles de millones de euros los ingresos. Les quiero decir de forma muy esquemática pero muy rotunda que para esa propuesta de reforma, que insisto, tramitaremos ante la Comisión de Justicia como tradicionalmente, con la excepción última, se ha venido realizando en el Congreso de los Diputados, que lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como Ministro de Justicia del Gobierno de España, como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido.